Y puro pa' arriba paisano Imperio musical de Víctor Raúl Y te fuiste sin decir adiós, chiquitita ¡Claro, claro, 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 claro! Y no me arrepiento de haberte conocido De las caídas se aprende y se levanta ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! A toda la gente de la sierra dije ¡Báilene sabrosito! Música 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 Puro sabor, puro sabor De la sierra dije para ti ¡Ay, hombre! Música 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 Música